A lo largo de una recta se localizan tres cargas, como se ilustra en la figura, cuál es la fuerza electrostática neta sobre la carga Q2, la distancia es igual a 10 centímetros, la carga Q1 es igual a menos 3 micro coulomb, la carga 2 es igual a 5 micro coulomb, la carga 3 es igual a menos 2 micro coulomb. Si analizamos el problema, en este caso lo que nos piden encontrar es la fuerza electrostática neta, que significa electrostática neta, la fuerza neta, la fuerza neta significa que debemos hallar la fuerza resultante, la fuerza resultante pero que va en esta carga 2, la distancia es 10 centímetros, debemos convertir a metros, entonces la distancia acá va a ser 0,1 metro, y aquí como es el doble, será 0,2 metros. Hay tres cargas, hay una distancia que lo separa de D vale 10 centímetros, por lo tanto aquí 2D sería 20 centímetros, para empezar tenemos que convertir este de 10 centímetros a metros, entonces sería 10 centímetros, sería 0,1 metro, aquí sería 0,2 metros, porque simplemente tenemos que dividir 10 entre 100, 0,1, 20 entre 100, 0,2. Ahora, lo más importante tenemos que analizar que pasa en la carga 2, porque eso nos piden encontrar, entonces la fuerza neta en la carga 2 sería lo siguiente, vamos a analizar entre la carga 2 y la carga 3, como tienen signos diferentes, entonces las cargas se van a traer, lo voy a colocar como fuerza 1, fuerza 1, y entre la carga 2 y la carga 1, igualmente va a haber una fuerza de atracción, que va a ser igual a la fuerza 2, y lo pongo fuerza 2, entonces lo que según vectores, lo que tenemos que analizar es la fuerza resultante, y ustedes saben, y todos sabemos que la fuerza resultante es igual a la fuerza que está al lado derecho, a la fuerza 1, menos la fuerza 2, ahora la fuerza 1, según la fórmula, es igual a la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9, por la multiplicación de las cargas, la carga 2, la carga 2 es 5 micro coulombs, sería 5 micro, es 10 a la menos 6, por la carga 3, la carga 3 es 2 micro coulombs, que sería 2 por 10 a la menos 3, a la menos 6, sobre la distancia al cuadrado, o sea 0,2 elevado al cuadrado, esa es la fuerza 1, primero voy a hallar la fuerza 1, luego la fuerza 2, y voy a tener que restar al final, entonces digo lo siguiente acá, la fuerza 1 es igual, vamos a analizar, vamos a utilizar bastante algebra por acá, a ver, sería entonces lo siguiente, 9 por 5, 45, 45 por 2, sería 90, vamos a analizar entonces ahora el exponente de 10, tengo 9, menos 6, sería 3, ahora 3, menos 6, sería menos 3, en el denominador tengo 0,2 elevado al exponente 2, 0,2 es igual a 0,04, esto va a ser igual a 90 entre 0,04, listo, aquí me sale 2250, 2250, por 10 a la menos 3, la fuerza 1, entonces este 10 a la menos 3 va a pasar multiplicar, sería así, 2250 entre 1000, 2250 entre 1000 va a ser igual a 2,25 newton, esa es la fuerza 1, vamos ahora con la fuerza 2, voy a colocar este valor de la fuerza 1 aquí al costado que es 2,25, analizamos la fuerza 2, fuerza 2 es igual a la constante que es 9 por 10 a la 9 por la carga 1 que es 3 micro coulomb, 3 por 10 a la menos 6 por la carga 2 que es 5 micro coulomb, 5 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que es igual a 0,1 elevado al cuadrado, la fuerza 2 es 5,4 vamos a analizar el exponente de 10, 9 menos 6 es 3, 3 menos 6 es menos 3 y el 0,1 por 0,1 es igual a 0,01 la fuerza 2, la fuerza 2 que es entre la carga 2 que es entre la carga 2 y la carga 1 la fuerza 2 es igual a la constante que es 9 por 10 a la 9 multiplicado por una de las cargas en este caso la carga 2, la carga 2 es igual a 5 micro coulomb, o sea 5 por 10 a la menos 6 multiplicado por la carga 1, la carga 1 es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, 3 micro que es 10 a la menos 6 dividido entre la distancia que lo separa que es igual a 0,1 y ha convertido a metro, 0,1 al cuadrado 9 por 5 por 3 es 135, 9 menos 6 es 3, 3 menos 6 es menos 3 el 0,1 por 0,1 es igual a 0,01, 135 entre 0,01 es igual a 13500 multiplicado por 10 a la menos 3 este 10 a la menos 3 lo podemos pasar al denominador como 1000 13500 entre 1013,5 entonces colocamos a la fuerza 2 como 13,5 decimos finalmente que la fuerza neta es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 1 menos la fuerza 2 la fuerza neta o la fuerza resultante la fuerza 1 nos ha salido 2,25 menos la fuerza 2 nos ha salido 13,5 haciendo esta resta esta diferencia nos sale que es igual a menos 11,25 N el resultado de restar la fuerza 2 menos la fuerza 1 en este sistema de cargas